Señor, enseñame por favor Cómo amar a mi prójimo Dame un corazón puro Para entregar tu sincero amor Señor, me tienes que guiar Quiero ser manso y humilde Obedecer tu palabra Para que siempre me vaya bien Quiero testificar Que me has hecho muy feliz Con nada puedo parar Dame la oportunidad Para hablar de tu amor Lléname de tu bondad Para servir a mi prójimo Amén 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 Quiero testificar Quiero testificar